En Miami, las autoridades reportaron el martes el hallazgo de un nuevo cuerpo en el lugar del derrumbe parcial de un edificio de apartamentos en Surfside, por lo que el número de fallecidos confirmados hasta ahora se elevó ya a 12. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levincaba, indicó en una rueda de prensa que con esta nueva víctima mortal confirmada ya, ahora quedan 149 desaparecidos tras el derrumbe del pasado jueves. Con información de agencias...